El día de hoy se conmemora el 48 aniversario de ese trágico jueves de Corpus Christi del 10 de junio de 1971. Y para hacer esta conmemoración, tener fresco en la memoria estos lamentables hechos con los que se prendió a aniquilar no solamente la disidencia del momento estudiantil, sino la disidencia y la libertad de opinión expresión en este país, el presidente nos ha instruido que de cara al 50 aniversario que habrá de celebrarse en el año 2021, iniciemos un conjunto de rescates de espacios en donde se abran a cabo las actividades de tortura y de exterminio de los hombres y mujeres disidentes al régimen en esos años. Y el día de hoy vamos a inaugurar un memorial en lo que fueron las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, que durante esos años fueron uno de los lugares de desarrollo de este tipo de actividades ilícitas y autoritarios. Ese memorial se va a llamar Circular de Morelia, está en la calle de Morelia número 8, en la Colonia Romita. Se pretende recuperar la memoria y documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron ese año, justamente en los sótanos de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y en particular el lugar donde operaba la Brigada Blanca, y con ello se busca dignificar a las víctimas y contribuir a rescatar la memoria colectiva. Vamos a seguir rescatando estos espacios de memoria. El siguiente serán los sótanos de la Secretaría de Gobernación. Hay un interés particular del señor presidente de que esto se lleve a cabo. Estamos en estos momentos haciendo los levantamientos topográficos y el rescate de este entorno y seguramente en los próximos días daremos ya un informe al respecto.